Hola, buenas tardes. Estamos en el predio y la pileta de Municipal. Darío, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos en un lugar muy lindo. Aquí con la Escuela de Natación, en este caso. Esta temperatura, obviamente, miles, realmente increíble. La verdad que está terrible. Está para meterse de años, sinceramente. Sinceramente, da ganas de meterse el agua. Ya verán imágenes en esta edición de lo que es Infocop. Una edición un poco especial, porque tenemos parte de lo que ha sucedido durante el año 2016, que vamos a ir recordándoles lo más destacado e importante del año, Dio Pugio, que son muchas cosas. Así que, todo esto en esta edición especial. Y, además, alguna nota por acá de la Escuela de Verano. Estuviste recién con Javier López haciendo una nota con respecto a lo que es, no solamente la Escuela de Verano, sino también la Escuela del Equipo de Natación. Exactamente, con las actividades que tiene y demás. Así que, también esto, la actualidad de la Escuela de Verano, bueno, dentro de la poca información que hay en esta época del año. Y, además, esta reseña un poco de lo que ha pasado en el 2016, muy importante para Dio Pugio, con logros realmente interesantes. Sí, la verdad que sí, Dario. Ha sido un año de muchos logros. También en la Escuela de Natación, en el Equipo de Natación, eso es sumamente destacable, que lo estamos siguiendo durante todo el año. Y la reseña esta del primer semestre para poder transmitir las imágenes que se van a estar en este adelanto, en esta próxima edición. Exactamente. Así que, vamos con los adelantos ahora de Infocop, ¿te parece? Sí, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 que se haría el fin de semana anterior al provincial, nosotros abarca Cabral, Villa María, Belvil, Las Varillas, Pozo del Molle, Olígon, Cativo, Juntura, Matorral, zona que le corresponde a la parte de zona centro, todos los clubes invitados, están todos los clubes invitados, y bueno, se realiza acá en este pilete el nuestro natatorio. ¿Más de un centenar seguramente de nadadores y chicos de toda la región que estarán por acá? Sí, esperemos que sí, el año pasado había estado bastante floja la zona, había decaído bastante la natación en la zona, tuvo una levantada, esperemos que, bueno, porque hay varios profes y varios colegios en Villa María que están trabajando, así que esperemos que los logremos sumar para poder llegar a un número más o menos que el que está diciendo. Bueno, Javi, lo que hace esto, en vista de esto, el entrenamiento que están haciendo hoy los chicos, ¿qué cantidad de chicos tenés en este momento en la escuela de natación, por un lado en competencia, y por otro, vemos más chiquitos que no sé si están compitiendo o aprendiendo? Sí, bueno, como te decía recién, tenemos dividido la escuela, por la mañana es la escuela de verano, donde los chicos asisten desde las 9 y media hasta las 12 y media de la mañana, donde los chicos hacen actividades recreativas y deportivas, y después de la merienda se meten al agua, hacemos juegos en el agua y disfrutan del agua, por lo que me he dicho. Por la tarde, lo que procuramos es tratar de enseñarles a nadar a los chicos, y eso consiste en la escuela de natación, entonces dividimos los turnos en una hora por niveles de aprendizaje, ¿sí? El chiquito que es bien básico, que no está ambientado, que está aprendiendo a nadar, va a un turno, que es el de 5 a 6. Los chiquitos que están un poquito más avanzados ya por aprender la técnica, o por pulírsela, van de 6 a 7, y el equipo trabaja en doble turno, o sea, mañana y a la tarde, mañana tempranito y a la tarde se dividen los andaribeles, la mitad de la pileta, para que ellos puedan seguir entrenando, porque bueno, ellos, como te decía recién, siguen en competencia, y me olvidé decirte que el próximo fin de semana tenemos el cruce del lago en el Vicerrumipal. ¿Hacía aguas abiertas también? Eso es un extra, un plus que hacemos, digamos, no nos dedicamos a hacer aguas abiertas nosotros, pero lo hacemos porque los chicos se divierten, es entretenido, pasamos una jornada diferente. ¿Quiénes van? ¿Van todos o a alguna parte? ¿O va el equipo que generalmente compite? Los más grandes, van 9 chicos van del equipo. Dentro de ellos los federados, ¿no? Guillermina, Jorge. Guillermina y Jorge también van, sí, sí. Bueno, en vista de un año con mucha actividad, te deseamos lo mejor entonces, gracias por la información, a la gente que puedas invitar, a la escuelita de verano, por ejemplo, con distintas actividades, que se llegue por aquí, por el poli directamente. Exacto. Puede venir a retirar, te digo los requisitos para poder asistir a la escuela de verano. Tienen que retirar una planilla, que es una autorización, que tienen que firmar los dos papás, papá y la mamá, ante el juez de pago, ante el escribano público, ¿sí? Y tiene que hacerse el certificado médico que conte que está apto para ingresar a la pileta, ¿sí? Esos son los requisitos básicos que tienen que tener. Y también, que me olvidé de mencionarte, hay un grupo, un turno para adultos, para toda la gente que quiera concurrir a la pileta, el horario es de 19 a 20, donde toda la gente que pueda, que le interese, quiera, ya sea para mejorar la calidad de vida, para hacer, para recuperarse de alguna lesión, o sea, como terapéutico, digamos, lo puede hacer, estamos a disposición en esos horarios. ¿Hay algo también, ya que mencionaste esto, de que no es el agua para adultos, algo de eso? ¿En ese, dentro de ese horario? Más o menos, o sea, no tenemos tanta gente como para poder hacerlo así, pero viene gente que ya la mayoría sabe nadar, o viene gente que solamente lo hace para mejorar su condición física, ¿viste? Más o menos dividimos, a veces hacemos algunas actividades de gimnasia en el agua, con los adultos, pero la mayoría viene, sobre todo, a aflojarse un poco, a relajarse, a hacer algunos metros, pero bueno, tenemos, está abierta la pileta para todo el mundo, de lunes a viernes, y bueno, los esperamos, que es totalmente gratuito. ¿Los fines de semana qué pasa? ¿No hay actividad? Los fines de semana no hay actividad, ya de por sí nunca hubo actividad los fines de semana, porque bueno, casualmente, porque nosotros estamos siempre, si no es una competencia u otra, no trabajamos, pero no, o sea, digamos, no hay pileta libre para cualquier gente que quiera hacer, simplemente se utiliza para aprender a nadar o para competir. Muchísimas gracias, lo mejor en este año, Dami y Javier. Gracias, Darío, y muchas gracias por, bueno, por estar acompañándonos en todas las actividades que realiza la municipalidad, y bueno, y por ayudarnos a difundir esto que, bueno, que con tanto amor lo hacemos. ¿Qué te parece? Es un orgullo, además para la gente de Tío Pugio, tener nadadores muy importantes, con muchos éxitos y muchos logros de años al año pasado, y en este momento, con estar entrenando, creo que van por mucho más. Sí, bueno, por eso, como te decía, el verano es el fuerte nuestro, porque podemos disponer de la pileta, y estamos trabajando entre 4 y 5 horas, y entre 10 y 12 mil metros ya estamos haciendo, así que no lo podemos hacer en un mes, prácticamente en Villa María, en invierno, así que bueno, los chicos... Bueno, realmente es excelente, así que Zahira, acerto de 10 mil metros es muchísimo, así que bueno, felicitaciones, y a Zahira, entonces ya estaremos en contacto nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, los esperamos, ya sea en el torneo o en el zonal, bueno, y nos vamos a ir comunicando a medida que pasen los torneos. Cómo no, así será, entonces, gracias, eh. Gracias a ustedes. Vamos a ir ahora para ver la próxima reseña, Darío, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir y vamos a empezar a recorrer lo que ha sido históricamente este año 2016, con muchas cosas importantes dentro de lo que ha dejado, por ejemplo, la infraestructura, por ejemplo, también en visitas importantes que ha tenido este tío Pugio, y en lo que es visitas importantes, allá por el mes de mayo se llegaba Donald John, un exjugador de básquetbol de Atenas de Córdoba, muy reconocido, que está radicado en Córdoba, y por intermedio de la Agencia Córdoba de Deportes, y la municipalidad, y la escuela también de deportes, se pudo llegar, mientras la municipalidad, aquí a Tío Pugio, junto con Silvina Trápida, técnica de Atenas, dieron una clínica de básquetbol. Muy importante, una visita sumamente interesante, la verdad que para el pueblo es algo muy bueno. Sí, no todos los días se tienen este tipo de visitas, no se tiene una clínica con figuras tan importantes, a las chicas les sirvió de mucho porque posterior a esto lograron unos triunfos, logros muy importantes, valga la redundancia, así que bueno, vamos entonces a lo que pasaba, en el centro cívico donde estaba Donald John, donde estaba Silvina Trápida, que es la DT de la primera división de Atenas de Córdoba, que también se llegó, y después se trasladaron al polideportivo, donde bueno, aprendieron lo que es un poco la técnica, y mejoraron la técnica de lo que es el básquetbol. Sí, que los invito a pasar a la gente. Bueno, una cosita, para hacer una pequeña introducción, y después seguimos, porque los tiempos están siendo bastante tiranos con nosotros, el clima no nos acompañó, Donald, quiero que sabes cuál es Donald, cuál es Silvina, sí, Donald fue jugador de Atenas durante una importante década, y el glorioso Atenas que tuvimos en Córdoba, nosotros del interior conocimos el básquet, o nos empezamos a ver el básquet gracias a ese Atenas, y a estos jugadores que uno los tiene muy presentes, ¿sí? Y Silvina es un referente, o para ustedes la pipi, es un referente del básquet femenino, una chica del interior de Córdoba, que viaja muchísimo, y gracias a eso le doy la posibilidad de estar en Selección Argentina también, y en diferentes lugares, en diferentes clubes, por todo el país, dando vueltas, y la tenemos, gracias a Dios, en Córdoba de nuevo, trabajando y formando parte del pequeño grupo de loco que está en el básquet femenino, ¿sí? No está en mí hacer un discurso de inauguración, y de apertura y nada por el estilo, pero sí que pipi y que donan desde la experiencia, y seguramente va a tener injerencia en esto Diego, para hacerle algunas preguntas, porque son los idóneos en esta materia, yo les voy a dejar el micrófono a ellos, que seguramente van a estar charlando, de lo que ustedes también saben hacer, les agradezco, y disculpen que nos hemos dejado un brajito, gracias por estar, y quiero decirles que ya a través de Diego, este año, como nosotros ya tenemos el salón, era a lo que nosotros apostábamos, mantener nuestras instalaciones para hacer todas las coberturas de seguro y todo lo que correspondiera, porque nosotros no podíamos estar, no es que no nos peleemos en hacer cargo, sino que es muy difícil, cuando uno alquina un lugar, el tema de los seguros, hay un seguro por la parte deportiva, un seguro por la parte de la infraestructura, y cuando salen, en esto yo soy bastante quisquillosa, a mí me gusta que salgan a decir, bueno, vamos a levantar un tiosco para viajar a Río Cuarto, entonces, si están las posibilidades, hoy van a viajar a Río Cuarto, van a viajar, bueno, por supuesto, no van a olvidar al exterior, porque el municipio, no tiene los medios, no tienen los medios, pero hoy están dependiendo del municipio, entonces, bienvenido sean, y creo que Diego ya ha hecho todos los trámites que corresponden en la Federación Cordobesa de Básquetbol, nada más, los dejo en, pero el micrófono no se sitúa o donar, donar, el micrófono es tuyo, gracias por estar, A ver, ¿cómo es? ¿Sentai? ¿Quieres sentai? No, 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 ¿Lo de vos quién? No, no, ¿Lo de vos quién? ¿Lo de vos quién? Bueno, falta sentar, eh, eh, pues el libro, eh, primero más que todo, eh, muchísimas gracias a vos, eh, mi charla, a vos también, eh, los padres, los madres, eh, y ustedes, chicas, eh, presenta acá, eh, es la cosa más hermosa que me viste en un año, y le voy a decir por qué, porque, eh, siempre, en, en cada lugar donde vos vas, en un país, siempre hay, hay gente que dice que, pero no se puede, y vas para acá y no se puede, y ¿sabes qué me contaba un día? Me contaba que de chicas, no voy a básquet, y yo estoy acá mirando 50 chicas que están jugando básquet. ¿Qué? ¿Qué? Yo de chico, eh, tengo un hermano más grande, y para mí, es como una padre, un hermano, un amigo, es Tarzan, es Batman, es todo, me encanta, pero, eh, tuve un gran problema, eh, el otro, entre años más que yo, eh, tenía un grupo de jugo de básquet, y yo era malo, sí, no, no tiene nada mal, eh, todo el mundo dice, ay, pero ¿cómo va a ser eso? Dona, mira la contratura, ¿cómo no puede ser bueno? Y bueno, no, era muy malo, y por eso, eh, no puede jugar con mi, con mi hermano, eh, pero yo luchaba, 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 trataba de llegar, pero no llegó, y un día, estaba mirando a mi mamá, eh, mi mamá es una mujer, eh, eh, como dice acá, caldura, eh, una, una, una fuerza, una fuerza, una fuerza voluntad, terrible, eh, y me dijo, ven acá, Dona, eh, vamos a hacer una cosa, eh, yo te voy a enseñar cómo a básquet, yo me cagaba lo hizo, ok, lo miraba ahí, ya así, pero ¿qué pasa acá? Eh, primera mi mamá, tenía un metro ochenta, en que yo después de ese día, descubrí que mi mamá, ella mueve la juguera de básquet, pero ¿viste cómo son los secretos? Que uno no sabe, y hay, en los desafíos, se aprende, así la vida, y no sé, uno empezó con ella, todo el día, tirando, tirando el otro, y jugando partidos, nunca puede ganar mi mamá, pero dijo en serio, pero nunca, partidos a diez puntos, día dos, día tres, día siete, el caso de la, que no me defendió bien, pero, lo usé a ella, como un desafío, porque yo le digo, si yo puedo ganar mi mamá, no puede ganar cualquiera, porque, más que todo, mi mamá, mi mamá no es ese tipo de mamá, no, yo voy a dejar que mi hijo gana, porque quiere darse la autoestima, no, ella no le canto, nada de eso, estaba jugando partidos, entre que estaba jugando partidos, me estaba gozando, peor todavía, porque, yo soy, me voy a dejar todo el mismo, entonces, llegó un momento, dice, bueno, ya que, ya que no me puede ganar, te voy a enseñar otra cosa, yo, yo le miraba, pensaba de cabeza, me está pintando la cara, me está gozando, y me quiere enseñar algo más, pero, bueno, que es, se fue adentro, y, se volvió con una soga, muy largo, yo, ¿qué, me voy a pegar? y, de ahí, empiezo a cortar la soga, y me dijo, Donald, te voy a enseñar, saltar, porque está saltando muy lento, y yo, cuando estoy tirando, posta 90 de la tarde, sí, sí, y, bueno, estaba haciendo la soga, y, llegó, 20 sábados, yo, bueno, estoy cansado, y me agarró a ella, y ha sido el mismo, pero cinco minutos, yo estaba ahí mirando, y digo, ¿qué tengo acá yo? Y mi mamá, ¿quién es? Pero, esas cosas, se llaman motivación, eso, que uno mira, y dice que, no se puede, pero sí se puede, y dirá, y dice, bueno, ya que estamos en eso, y, lo ganas siempre, porque te cansa, entonces, yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a hacer algo, yo tengo que levantar, siempre a las siete, para ir a trabajar, te voy a levantar, con vos, a las cinco de mañana, y vamos a correr, yo le miraba a ella, como, ay Dios, mira, ¿por qué pronto eso? Cinco de mañana, y yo estoy, viviendo en, en su momento, en Nueva Jersey, y maquilante, y de nieve, y de lluvia, que a veces, tiene sensación, cero abajo, diez abajo, cero, y vamos, voy a estar corriendo, con mi mamá, y en la calle, y todos, todos mis amigos, mirando, mirando, a mí, sí, me cambió la risa, pero, pero, ¿cómo se puede hacer? en el final de eso, logró, saltar, correr, aprendido, qué es, a jugar en equipo, aprendido, gracias, y otros países, tomó otras experiencias, y estoy muy agradecido de eso, y yo estoy acá, con ustedes, gracias mi mamá, gracias, mi mamá, y gracias, de, de mis hermanos, que yo, si no fue para ellos, vamos a seguir con las reseñas, Darío, de lo que fue durante el primer semestre del año, también lo que es el predio del estacionamiento, de iluminación, que ha realizado, junto Zaputo, con la cooperativa del pueblo, eso vos ha estado presente, comentanos como lo que pasó, lo que sucedió, bueno, en ese momento, la cooperativa, junto con la empresa Zaputo, lograron algo importante, que es la iluminación del predio, donde estacionan los camiones, es un gran avance, porque ese lugar estaba bastante oscuro, bueno, ha dado vida, prácticamente, mucha luz a ese lugar, y la posibilidad de que los camiones, estén seguros también de noche, y toda la gente de ese sector, frente a Doña Elsa, un lugar, bueno, muy concurrido, conocido, justamente, así que un saludo para toda la gente, por allí, que nos esté viendo, y para los empleados de Zaputo, que tienen ahora, toda esta iluminación nueva, esto pasaba ya por el mes de mayo, del año 2016, así que vamos al momento donde, se encendían las luces, y lo que pasa en ese momento, vamos a ver esos adelantos, hola Juan José, buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches, acá estamos, inaugurando la iluminación, de la playa de estacionamiento de camiones, de la firma Zaputo, bueno, a pedido de ellos, para concretar, este playón que tienen, y tenerlo todo iluminado, un gran aporte, para la industria de Tío Pugio, sí, acompañando la cooperativa, a la fábrica, a la industria, y bueno, trabajando, para la comunidad, y para todo el pueblo, y, ¿hay algún otro tipo de proyecto, en devolución, a lo que aporta, la fábrica, no solamente a la cooperativa, sino a toda la comunidad de Tío Pugio? La fábrica tiene un gran compromiso, con la comunidad, y, con la cooperativa, en sí, y, bueno, hay otros proyectos, por ejemplo, hacer, una calzada, pavimento de hormigón, desde la puerta, de la industria, hasta la, hasta la ruta 9, para una mayor comodidad, tanto, en mayor sentido, para los camiones, la gran cantidad de camiones, y de gran porte, que entran a la fábrica, y, bueno, y para el pueblo, también, porque, un pavimento, es algo muy bueno. Bueno, entonces, esperemos que así sea, y que haya más proyectos, para poder contribuir, al progreso, más que todo, de la comunidad, acá en Tío Pugio. Ojalá, que se puedan lograr, muchas cosas más. Esperemos que así sea, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos podés contar, acá, de este nuevo proyecto, de esta inauguración, que estamos haciendo, al frente de Zaputo? Sí, mira, realmente, se basa, en dos torres, de iluminación, construidas, en tubos, metálicos, de 5 pulgadas, que tienen, una altura, de 13 metros, con 50 libres. Están, equipadas, con, cuatro reflectores, de 1000 watts, cada uno, de potencia, de potencia, bueno, distribuyendo la luz para cada costado, ¿no es cierto? Uno para cada costado, por el momento, es lo que, lo que se instaló, lo que se está, se está viendo ahora, ¿no es cierto? Que está instalado. ¿Hace mucho tiempo, que la están construyendo, que están con este proyecto? No, no, esto tiene aproximadamente, 30 y algún día, desde que se inició el proyecto, ¿no es cierto? De que, se puso de acuerdo, la gente de Zaputo, con la gente de la cooperativa, y se, se iniciaron los trabajos, las tareas. ¿Hay mucho aporte, de la cooperativa, por lo que me decías, acá a nivel local? Sí, se hizo, todo lo que es mano de obra, todo lo hizo la cooperativa, y la mano de obra, inclusive de las torres, también es local, es de Tio Pugio. Bien, escuchamos que va a haber nuevos proyectos, también con aporte de la cooperativa, para Zaputo, acá algo de la pavimentación, de las calles, así que esperemos que así sea, y que siga, siga habiendo aporte, para que podamos progresar. Sí, sí, esperemos que, que siga así adelante, ¿no es cierto? Lo que es la, la institución, la cooperativa. Vamos a ir en una pausa, y próximamente seguimos, en unos minutos, con más noticias, en InfoCop. Crecer, es aprender, crecer, es superarse cada día, crecer, es adaptarse a los cambios, crecer, es proponerse nuevos desafíos. Estamos aquí, desde hace 60 años, impulsando en crecimiento de nuestro pueblo, trabajando para que los sueños de todos, se conviertan en realidades, que mejoren la calidad de vida, de cada habitante de Tio Pugio. Nuestra historia nos llena de orgullo, orgullo por lo que supimos construir, por los hombres y mujeres, trabajadores solidarios, que formaron lo que hoy somos. Todo comenzó con el sueño, de un grupo de vecinos, allá por el año 1956, quienes creyeron que la posibilidad, de contar con energía eléctrica, en casas y comercios, no era una utopía, y que con esfuerzo, compromiso y trabajo asociativo, ese sueño podía convertirse, en realidad. Así nacía nuestra cooperativa, con el deseo de hacer, de nuestra localidad, un mejor lugar para vivir. Nuestro presente nos llena de orgullo. A lo largo de todos estos años, fuimos creciendo junto a la comunidad, aumentando la cantidad de asociados, y ampliando nuestras prestaciones, seguros de la importancia, de una gestión responsable, que asumió el compromiso, de trabajar con esfuerzo y responsabilidad, porque lo que hacemos hoy, es la base del mañana. Ofrecemos los servicios de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, recolección y tratamiento, de líquidos cloacales, telefonía, internet, televisión por cable, préstamos personales, correo argentino, y pago fácil. Además, contamos con un moderno centro, de desarrollo comercial. Hoy, nos renovamos para sumar, nuevos servicios y prestaciones, porque queremos seguir creciendo, y superándonos, sintiéndonos honrados, del futuro que estamos construyendo. Estamos orgullosos, de nuestro personal, un personal apasionado, que trabaja, diseña, instala, y pone en marcha, cada uno de nuestros servicios, y prestaciones, que se capacita, para dar respuesta, a cada nuevo desafío, que emprendemos, brindando un mejor servicio, a nuestros asociados. Nuestra institución, nos llena de orgullo, porque estamos seguros, de que las cooperativas, ayudan a construir, un mundo mejor. Desarrollamos actividades, y acciones, junto con diferentes organizaciones, de nuestra comunidad, fomentando, y difundiendo, los principios, y valores cooperativos. Seguimos trabajando, aprendiendo día a día, equivocándonos, y volviendo a aprender, con la seguridad, de que vamos a seguir, creciendo y trabajando, para que nuestras vidas, la de todos, los que formamos, parte de esta cooperativa, sea mucho mejor. Estamos orgullosos, de todo lo que hemos logrado, y es tan importante, cuánto hacemos, como por qué lo hacemos, y lo hacemos por Humberto, por Wilma, por Silvia, por Juan, por Fernanda, por Marilyn, por Vida. Lo hacemos por todos, y cada uno de los asociados, a nuestra cooperativa, que desde hace 60 años, confía en el trabajo asociativo, y los logros compartidos, en que podemos seguir soñando, y cumpliendo nuestros sueños. Para seguir con las reseñas, de lo que fue el resumen, digamos, del primer semestre del año, vamos a seguir viendo, con imágenes, de la capilla, de San Antonio, con respecto a la iluminación, que se ha realizado allí. Exactamente, otro gran aporte, de la cooperativa, de servicios públicos, vivienda y crédito, de Tio Pugio Mille, que logra iluminar, todo el camino de la escuela, a la escuela, Frés Reginaldo de Delgado, el ingreso también, a la capilla de San Antonio, estuvimos charlando en ese momento, recordamos allá, por principio del mes de junio, con la gente del consejo, que forma parte también, del consejo de la cooperativa, de esta capilla de San Antonio, de la comisión de la capilla, que tiene además, una riqueza histórica, cultural, muy importante, para que la escuchen a José Pedernera, que charlamos con él, y bueno, también el momento de la inauguración, de lo que fue la iluminación, de ese lugar, de todo el predio, gracias a la colaboración de la cooperativa, que ha quedado maravilloso, otro lindo lugar que tienen ustedes, Tio Pugio Mille. Sí, la verdad que es un lugar muy lindo, la estancia es bella, tiene lo que es, aparte de la naturaleza, también las condiciones culturales, históricas que conserva, es un lugar, bastante bueno, para visitarlo. Exactamente, tiene muchas riquezas, así que bien vale la pena, por adiarse una guadita, estos fines de semana, ahora, un turismo, bastante gasolero, pueden hacer, una escapadita, aquí nomás, a 15 kilómetros, tiene este lugar. Es muy cerquita, es sumamente fácil de llegar, así que, se puede llegar, de manera muy simple. Exacto, bueno, vamos entonces, a lo que era, este momento, allá por fines de mayo, principio de junio, del año 2016. José, ¿cómo te va a estar? Buen día, Buen día, mucho gusto de tenerte acá, con nosotros, que nos hayas venido a visitar, para nosotros, no es común, que nos presten atención, así, estamos un poco perdidos, así que, que vengan ustedes, a interesarse por lo nuestro, es una alegría muy grande, así que, muchas gracias por venir. El interés, está bien, ¿sabes por qué José? Porque, hay mucha historia acá, mucha riqueza, esto, tiene más de 150 años, casi, más de 100 años, imagínate la cantidad de cosas, que han pasado, es parte de la historia, y es lindo conocer esto, parte de este pasado, de lo que aconteció antes, cuando ni siquiera existía, Tío Pugio, James Cry, o las poblaciones más cercanas, ni la Ruta 9, ni el ferrocarril, ni nada de eso, por eso, sé que aquí, ha pasado, gran parte de la historia, de toda la zona, de todos, por ejemplo, familiares también, es para la gente, de Tío Pugio, que vaya interiorizándose, de la riqueza, que tiene aquí cerca, por eso, queremos llegar, decíamos, justamente, está sentado, en unos lugares, también, muy, muy, llegado a tu sentimiento, ¿no? Sí, sí, es así, la verdad, porque, acá, tengo, mis antepasados, la verdad, que yo soy la cuarta generación, ya, de la familia, pedernera, que sigo estando, sentado en el lugar, así que, bueno, más vale, que uno tiene, muchos afectos, muchos recuerdos hermosos, de la familia, y, y uno, con el paso de los años, como que se arraiga, cada vez más, el lugar de origen, que uno tiene, ¿no? José, pedernera, esta capilla de San Antonio, se diferencia de lo que es San Antonio de Yucat, bueno, comenté, para arrancar eso, porque por ahí confunde un poco, porque son los mismos parecidos, llevan el mismo santo. Sí, no, la verdad, que nosotros tenemos el nombre de San Antonio de Yucat, pero no pertenecemos a la comunidad mercedaria, San Antonio de Yucat es un paraje, que tiene 10 kilómetros de largo, de este a oeste, y 5 kilómetros aproximadamente, de norte a sur, eso es lo que comprende el paraje de San Antonio de Yucat. O sea, es con pedanía y todo, oficialmente está en los mapas. Es pedanía de Yucat, sí, sí, 150 años están por cumplir dentro de poquito. Sí, Darío, así es, el año que viene, si Dios quiere, vamos a estar cumpliendo 150 años, la capilla de San Antonio de Yucat, o sea, que es un motivo de orgullo, porque son 150 años, en que San Antonio ha sido un faro de la fe cristiana en la zona. La verdad que en todos estos años pasó mucha gente, mucha gente recibió la comunión, la confirmación, casamientos, y bueno, y fue el lugar donde tenían, para venir a acercarse, a demostrar su fe, los colonos, porque hablemos de aquellos años, no era como hoy, para ir al pueblo, para ir a la ciudad donde había iglesias. Así que San Antonio, en ese sentido, hizo mucho para el desarrollo de la fe cristiana en la zona. Fue un faro, no solamente para el desarrollo de la fe cristiana, fue un faro en todo sentido, ¿no? San Antonio, porque era, comentar un poquito, resumidamente, como recién me lo hacía fuera del micrófono, esta historia tan rica que tiene, por eso es importante que lo sepan. Cuando ni siquiera existía, bueno, la civilización actual, cuando recién llegaban los españoles a colonizar todo esto, esto era un significado muy importante dentro del faro que decía yo, del paraje que decía yo, no solamente de la fe, sino que también era un paraje, justamente, ¿no? Sí, exactamente. En aquellos años, quizás al principio del 1800, por ahí, esta era zona que estaba habitada por los indígenas, por los comechingones, y otras. Entonces, era un lugar que había que civilizar, tanto es así que tenemos aquí cerca, unos 12 kilómetros de distancia de Yucca, Laguna Onda, que es también un lugar muy importante en la historia de la región, porque hubo muchos asentamientos indígenas. Este lugar, o sea, es así la historia. Los españoles llegaban hasta el Paraná en barco, y de ahí tenían que transitar a pie hasta llegar a las sierras. Ellos venían todos por costeando el río. Y de ahí, sí, después se iban hasta Perú, Bolivia, toda esa zona. Entonces, era un paso obligado a los españoles. Y con el tiempo fueron conquistando y fueron asentándose al costado del río. Y ahí fue como fueron haciendo las estancias, los campos se fueron trabajando, y de a poquito se fue instalando la cultura española, la fe cristiana, y todo eso en esta zona. Tanto es así que aquí en San Antonio hoy, antes se llamaba Santa Catalina de Mazangano, porque se instaló un convento de una comunidad de las hermanas Catalinas de Mazangano. Y como después se empezó a desarrollar la agricultura, entonces se instaló un molino también, un molino harinero. Hasta que en el año aproximadamente 1850, por ahí vino una gran inundación, que se llevó el convento y se llevó el molino también. Entonces, ahí desaparece el convento, desaparece todo. Y en el año 1867 aproximadamente, don Guillermo de Elgado y Rocha, dona el terreno y funda la capilla que está actualmente hoy aquí en San Antonio. En aquellos tiempos, don Guillermo de Elgado mandaba a su yerno a Córdoba, a caballo, a hacer los trámites de todo el papelerío, las autorizaciones y todo eso. Así que, imagínate que habrá sido engorroso lograr todo eso, hasta que se logró hacer. Pero gracias a Dios se pudo y se funda la capilla. Esta capilla originalmente se le construyó un defensa contra los malones. Acá se llegó a hacer como una especie de fuerte, donde la gente se resguardaba por el ataque de los malones, porque venían los indios. Actualmente, si uno se fija ante los árboles del lado sur, se nota como un zanjón que había ahí. Entonces, en su momento, la iglesia también servía, era como un fuerte. Y a partir de ahí, de su fundación, bueno, fue sucediendo, hace las generaciones que la siguieron cuidando, porque don Guillermo de Elgado y Rocha murió, y después hubo gente que siguió. Y entonces, fue un foco donde venía mucha gente. Antiguamente acá había mucha gente. Me cuentan mi papá, de que en la época, estoy hablando de 100 años atrás, más o menos, la gente acampaba, venían de todos lados, hacían carpas y se quedaban para la fiesta. La gente cruzaba el río, venían del otro lado del río, venían de todos lados, acá a San Antonio. Era una época en que San Antonio estaba poblado, porque había mucha mano de obra. Después, en el transcurso de los años, se fue perdiendo, porque... Se quedaron las poblaciones también. y con el ingreso a las maquinarias, se terminó el tambo a mano, se terminaron las cosechas de maíz a mano, se terminaron las parvas con las horquillas, y todo. Entonces, la mano de obra se quedó sin trabajo, y muchos buscaron las grandes ciudades, muchos a Villa María, otros distintos lugares. Entonces, eso hizo que me armase un poco la población rural. Pero, asimismo, siempre ha habido gente allegada a la capilla que trabajó mucho para sostener la capilla. Y hoy en día... ¿Hoy tienen alguna comisión que justamente trabaje en torno a la ciudad? Hoy en día, hay gente que también está trabajando por la capilla, y esta capilla depende de Jamescray, de la parroquia de San Roque de Jamescray. Bueno, Darío, el agradecido soy yo en nombre de toda la colonia, de la comisión de la iglesia, porque ya te digo, que le den difusión a esto no es común, así que nosotros estamos más que agradecidos con ustedes que hayan venido a vernos, a conocernos, a hacernos conocer. Es la primera vez, y seguiremos, porque pretendemos eso, seguir y seguir acompañándonos año a año, para que también la gente del pueblo sepa lo que pasa en el campo, y ustedes sean aquí, bueno, puedan desarrollar la actividad con más visitas, y también con tanta riqueza que tienen histórica, felicitaciones por el cuidado que se realiza en esto, el esfuerzo también para poder lograrlo, así que a seguir adelante, que tengan unas felices fiestas de San Antonio, entonces. Bueno, Darío, muchas gracias, yo te agradezco en nombre de la gente que trabaja acá, hay un montón de gente que trabaja mucho, y bueno, no están muy presentes, pero la verdad que son muchos, y hay mucha gente que le pone el corazón de esto, así que muy agradecido a ustedes nuevamente. Gracias, gracias José. Vamos, gracias Darío. La primera vez, 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 en la calle, en el lugar, desde Bacadilla, hasta el campo de hoy. No, ya va. Agradecemos la presencia de la educación de los canteros, y de los canteros, y de los canteros, y de los canteros. En consideración, con las salidas de ustedes, agradecemos la invitación para participar en esta tarde noche del encendido y bendición del desarrollo de este espacio geográfico de nuestro territorio. Es mi deseo que por cintar medio lleguen mis felicitaciones a la comunidad educativa, a los miembros de la capilla de San Antonio de Yucas, como también a la Cooperativa de Servicios Públicos Viviendo y Créditos de Tío Público Limitada por la iniciativa y firme decisión de trasladar este servicio a más de 20 kilómetros de la localidad. Sin otro particular, les saludo con afecto de siempre Nancy de Carmen Alchavi, que es la directora de la municipalidad de Tío Público. Toda la comunidad y la gente que trabajamos en la capilla, queremos darle la gracia por esta obra tan hermosa para nuestra capilla, y estuvimos hablando tiempo atrás de sueños y los sueños se empiezan a ver. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, querido padre Gustavo, gracias por tu compromiso, por tus convicciones de formar parte de esta comunidad, ¿no? Y realmente a todos los cristianos nos llena de orgullo y satisfacción y lo sentimos muy comprometidos. A los habitantes de esta comunidad, al presidente del consorcio caminero, a la directora de la escuela, a los miembros, digamos, de la comisión, de la capilla, que tanto esfuerzo hacen, que tanto trabajan, a los amigos de la agrupación gaucha de los costeros, gracias por la presencia y su voluntad de siempre estar al pie para poder participar, así que muchísimas gracias. No quisiera olvidarme de nadie, bueno, saludarlos a todos, simplemente las palabras de Fabiana obviamente constituyen que el agradecimiento es de el Consejo de Administración de la Cooperativa y de los síndicos y de todos los hombres y mujeres que son asociados a la institución, tenemos que agradecerlo a ustedes. Digo esto sin el compromiso de lo que significa la integración, de lo que significan los valores, a través del cooperativismo, que lo dice la ley, no es que estamos pregonando nosotros, es poder trasladar en un lugar que digamos a veces como parte de la colonia de Santa Rita quizás se tiene olvidado y creo que esto nos ayuda a integrarnos a todos y este es un esfuerzo que digamos sentimos de este compromiso de poder salir trabajando junto a todos los directivos y todos los que están comprometidos en esta comisión. Y en esto reitero nuevamente el agradecimiento al Padre Gustavo por este fuerte compromiso siempre y con esta posibilidad que nos da todo de tratar de compartir entre todos y tratar de recuperar y no perder la esencia realmente de nuestras raíces nuestro principio esta historia tan rica que tiene esta comunidad y esta capilla que el año que viene van a estar festejando los 150 años que no es un dato menor a los chicos que se forman y se educan en la escuela aquellos que también están descansando en paz que está muy cerca nuestro al cementerio que forman parte de la comunidad de San Antonio de Yuca simplemente agradecerle de todo corazón y estamos comprometidos en absoluto es el agradecimiento de la cooperativa acá hay gente y la mayoría que es dueña de la cooperativa porque no son socios sino son asociados y este esfuerzo se hace con el compromiso de algunos que pueden más y que son empresas que son comercio y colaboran y hoy podemos tener esta posibilidad digamos que no va a haber cosa más linda es decir por sentirse identificado y San Antonio está en el corazón de nuestra jurisdicción de nuestro pueblo y seguramente que triplicaremos los esfuerzos y a la consideración y la valoración que puede plantear el padre Gustavo con respecto a todo lo que se podría acompañar para los 150 años que va a ser próximo ya que estamos muy cerca que en el 2017 así que muchísimas gracias a todos sé que hay gente paisano gaucho que están de otras localidades recuerdo que de Belville de Jamescray obviamente le pido disculpas porque seguramente hay otras localidades pero de Oliva bienvenido de todo corazón gracias queridos argentinos y queridos paisanos porque realmente esto es lo que nosotros tenemos que llevar bien adelante que es la celeste y blanca y en nombre de toda la comunidad quiero dejar el saludo para todos en representación del padre Gustavo y muchas gracias y que Dios nos bendiga muchas bendiciones para todos criado criado y engordado acá en la zona para los niños que también Dios nos da la posibilidad de tener catequesis en la capilla de volver a tener catequesis después de un tiempo que no había que es muy importante porque se va generando un sentido de pertenencia a la capilla también es un servicio que la iglesia presta a la gente del campo para que no tengan que irse al pueblo a llevar a los chicos a la catequesis todos sabemos lo que hemos estado en el campo lo que es tener que viajar todas las semanas y bueno así que es muy lindo eso y que lindo comenzar el trigo con este signo de estas luces que las nuevas se suman a las que ya estaban así que ya ya nos van a agarrar la noche y se van a prender sol así que bueno como decían también el año que viene todo el año que viene la celebración de los 150 años hicimos una reunión hace unos días un mes donde la idea era que puedan participar todos a lo mejor a algunos les llegó la invitación otros no pero bueno después de agosto vamos a hacer otra reunión donde están todos invitados a aportar ideas allá a seguir como masticando algunas ideas para que entre todos decidamos cómo celebrar los 150 años más allá de que uno anima como cura la comunidad es mucho más de ustedes que mía así que yo los aliento a que puedan participar de esas reuniones para que la opinión de todos nos haga una linda idea en el año hay ya unas cositas lindas para vivir el año que viene que las vamos a volver a poner en consideración bueno vamos a hacer la bendición simbólica aquí en este poste y agradecer a la cooperativa además está a decir como decían recién Darío y toda la gente de la cooperativa por esta obra tan hermosa que le da un valor muy importante a esta zona de nuestra comunidad Señor Jesús tú que dijiste que eres la luz y que el que camina en ti nunca andará en las tinieblas sino que tendrá la luz de la vida bendice estas obras de iluminación de la capilla de la escuela y de todo el barrio de San Antonio te damos gracias por quienes la hicieron posible por la cooperativa por su consejo de administración sus empleados te pedimos para que esta luz sea un signo de la luz que brilla en nuestro corazón y en esta comunidad de San Antonio que se prepara y se dispone para celebrar su fiesta patronal y el año que viene sus 150 años de la capilla bendice no Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahí está para Dios ahí está ahí está ahí está aplausos 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 está todo bien está todo bien está todo bien la verdad que el eco parece así la verdad que el eco si lo rimo no hay pico si lo rimo al pablo ahí no 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 look up aplausos aplausos Gracias por ver el video. 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 Bueno, dentro de lo que fue el año 2016 también estuvimos en Campeza San Antonio hace un rato y ahora vamos a ir para otro lado de la zona rural que también es muy rica en lo que es gente, en lo que es actividad socioeconómica. Y fue una parte de este tío Pugio que es la gente de Santa Rita, de la Colonia. Se ha realizado la fiesta en los primeros meses del año 2016. Exactamente, en el mes de mayo estuvimos en la fiesta patronal de Santa Rita. Muchísima gente, mucha gente del pueblo, mucha gente también de Jamescray, de Los Zorros, de Playosa, de toda la zona en que se llega a esos festejos patronales. Allí estuvimos en Mile charlando además con la gente que estaba a cargo de la organización de la fiesta, de los festejos. Así que te parece si vamos a lo que fue y pasó en ese momento allá por el mes de mayo. Dale, vamos a verlo. Gracias a Dios, Padre, Hijo Espíritu Santo, Santa Rita ofrece Marta y Liliana. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gracias a Dios, Padre, Hijo Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Recreándome sobre la gloria de Dios Padre, y mi delicia era estar a los hijos, con los hijos de los hombres. La sabiduría de Dios aparece aquí, personificada. Él hoy ve en esta persona de la sabiduría una imagen de la persona de Jesucristo, la sabiduría de Dios, creada y redentora. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios! El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero se preocuparon por vivir el amor. Ese regalo que Dios nos había dado, que Dios nos da, que nos ha dado a cada uno de nosotros, de estar unidos a Él, para estar viviendo después de estar nuevamente en el cielo, lo tomaron por ser. Trataron de responder cada día a ese amor de Dios, en la vida sacramental, en la oración permanente, en la escucha de la palabra. Vamos ahora a unirlo con el sagrado crisma, que es el símbolo del Espíritu Santo que ha recibido. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te liberó del pecado y te hizo renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, te unge ahora con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo y permaneciendo unido a Cristo, sacerdote, profeta y rey, vivas eternamente. Amén. 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 Vamos a recibir la bendición. Y junto con la bendición, todos los que tengan alguna medallita, algún rosario o agua que quieran bendecir, así bendigo todos, todos juntos. Lo ponen en alto para la bendición, así quedan todos pendientes. En la fiesta de Santa Rita, bendice estos elementos de devoción, concedenos siempre tu protección, la de nuestra Madre María, la de Santa Rita de Castilla y la de todos los santos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Bajo la protección de Santa Rita. De forma particular queremos agradecer al señor Darío Rasco por hacerse presente aquí junto a nosotros, a esta pequeña comunidad, para celebrar la festividad de Santa Rita. Agradecer toda la colaboración que nos brinda, a la señora intendenta también por arreglarnos siempre las calles de esta pequeña colonia, que no es olvidada, porque está bien iluminada, hay poca gente, pero de corazón grande y recibe a todos ustedes que año a año nos acompañan y se los agradecemos de corazón. ¡Viva Santa Rita! ¡Viva! Bueno, Olga, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Contenta con nuevamente una celebración más de Santa Rita? Sí, realmente estamos muy contentos. Un bello día hermoso, la compañía de la gente, la fe de la gente, que vienen los peregrinos caminando, todos estos amigos que, bueno, que nos dan año a año, una alegría de verlos aquí. Y bueno, y agradecido porque el señor Darío Ranco nos visitó en nombre de la cooperativa de Tío Pugio, que es un puntal para nosotros, lo mismo la señora intendenta, que siempre nos arregla todo, nos hace el jardincito acá todos los años para Santa Rita. Cada vez más lindo se lo ve a Santa Rita, con las bondades y comodidades. Este año por ahí la dificultad han hecho que, no sé si la misma cantidad de gente ha podido asistir, pero por ahí no puede haber sido lo mismo por esto, ¿no? Por las dificultades en lo que hace el terreno, lo geográfico, lo que está pasando con la lluvia. Sí, realmente, los caminos dificultaron. Y la gente, por temor a que los caminos estuvieran en malas condiciones, no vinieron. Otros años, que cae día domingo, había muchísima gente, pero lo mismo estamos conformes y agradecidos. ¿Colaborando la gente de la zona? Sí, sí, sí. Sí, es un grupo muy lindo de gente que trabaja siempre, año a año. Y aquí estamos siempre, desde hace mucho. ¿Quieres agradecer a la gente de Tío Pugio, tal vez que esté mirándote en este momento? Sí, seguro que sí. Muchas gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta y no ser un lugarcito olvidado, sino que nos visiten todos los medios que quieran. Bienvenido sean. Muchísimas gracias porque es una parte más de este Tío Pugio tan, pero tan lindo, que también incluye a Santa Rita. Sí, es un barriacito alejado. Ojalá algún día sea grande. Seguramente, dentro de poco, no sé si lo podremos ver, pero seguro va a ser así en un futuro. Gracias, Olga. A seguir celebrando con más celebraciones en Santa Rita. Las esperanzas nunca se pierden. Muchas gracias por venir y bueno, bienvenido sean, cuando ustedes quieran. Gracias, gracias. Darío, ¿qué tal? Bueno, un gusto verte por acá. Bueno, buenas tardes y gracias a ustedes por estar acompañando en este día tan especial, que es el día de Santa Rita y también acompañar a toda la gente que forma parte de la comisión, ¿no? De la manera que trabajan, que se organizan y bueno, realmente la felicitación y el agradecimiento a toda la comisión pro templo de Santa Rita por el gran esfuerzo que hacen. Es un anexo más Santa Rita de lo que es Tío Pugio, lo que hablamos con Olga también, que se siente así. Bueno, dejará algún día nos ve unidos también en lo que hace geográficamente. Yo creo que sí, al ritmo que va, está creciendo muchísimo Tío Pugio también, pero más allá de eso, hacer un anexo, ella también ha hablado de la colaboración de ustedes, ¿no? Como parte misma de Tío Pugio que lo siente. Sí, más allá de la colaboración nuestra, la colaboración de todos, porque nosotros creemos y estamos convencidos en la integración, lo que es Santa Rita, lo que es Tío Pugio y lo que es San Antonio de Yucca. Más precisamente, digo, ver ahora en la noche serie y haber puesto una planificación en la parte de alumbrado público en toda la comunidad, creo que es algo sumamente importante y el día a día vamos a ir a cumplir, la segunda etapa, el 10 de junio, en San Antonio, donde ya habíamos iluminado todo el acceso a la iglesia y ahora se ha hecho desde el acceso de la iglesia hasta la escuela. Entonces digo, bueno, creo que estamos integrados de una u otra forma, pero siempre hay que agradecer a este grupo de mujeres, de hombres, que mantienen viva la llama de este pueblo, usted verá que hay pocas casas, de las cuales, de las que hay, hay pocas habitadas también, que tienen residencia fija aquí. Entonces, si tuviese la ausencia de la municipalidad y la ausencia de la cooperativa, obviamente que estaría en otras condiciones. Y bueno, el municipio tiene un fuerte compromiso, es así, que ha trabajado en todo lo que es el arreglo de las calles, todo el acomodamiento y el tema del mantenimiento de los pastos, del césped. Y digo, bueno, entre todo creo que podemos lograr muchas cosas juntos. Han logrado también, le han dado una mano importante a la escuela, sabemos el tema de la telefonía y todo, y lo que ha significado este avance para el pueblo, telefonía fija, ¿no? Seguro, telefonía física, no solamente la escuela de libertad, sino vamos a ir a todas las escuelas rurales. El primer proyecto nuestro se canalizó a través de llevarle internet a todos los niños de los nueve establecimientos educativos y después puso el número 10 de las escuelas rurales que están en la jurisdicción de Tío Pugio. Y eso creo que le da una mejor formación a todos los niños que tengan la posibilidad de igualdad, que eso es el cooperativismo, la igualdad. Y entonces a través de ello ahora, bueno, hemos avanzado, la tecnología avanza, gracias a Dios la cooperativa de Tío Pugio ha podido incursionar en la nueva tecnología y ya tenemos el sistema IP funcionando, que bueno, en este caso, como la escuela de libertad ya lo tiene funcionando y otras escuelas también lo van a tener en los próximos días, que son por razones de tiempo nada más. El personal tiene muchísima tarea, muchísima actividad y es como te decía también que creo importante de hacer una poda correctiva, donde vamos a trabajar en forma junto la municipalidad de Tío Pugio y la cooperativa también para hacer una poda, para que tenga una mejor iluminación lo que es toda esta parte de la colonia de Santa Rita, que es cara a los sentimientos de muchísima gente. Y digo, cuando a veces se pierden las idiosincrasias, obviamente estamos perdiendo el sentido de la vida. Entonces digo, hay que respetar la idiosincrasia de aquello que no están, de aquello que espiritualmente seguro que están compartiendo en este día tan especial hoy con todos nosotros y saber lo que significa mantener este templo, el esfuerzo que hace esta gente, mantener el salón de fiestas. Entonces digo, entre todos creo que podemos, siempre trabajando de una forma con muchísima reflexión, con muchísima tranquilidad, mesura, con prudencia y entre todos vamos a ir creciendo de a poco o por lo menos mantener estos lugares que realmente, como decía Olga y miembro de la comisión, que sin el acompañamiento de estas instituciones, de estas fuerzas tan importantes del pueblo, hubiese sido difícil tenerlo y sostenerlo de la manera que se está sosteniendo. Ya lo creo, ya lo creo. Eso es muy importante lo que recalca a ella y lo que recalca a vos también. Bueno, muchísimas gracias Darío por ahora. Estaremos en contacto porque es importante novedad para dentro de poquito y permanentemente la cooperativa. Bueno, bueno, le agradezco infinitamente. Gracias a ustedes por estar. El afecto y el cariño siempre al camarógrafo, a ustedes, a los que forman parte también de todo este programa Infocop. Agradecerle el esfuerzo y el acompañamiento permanente y vuelvo a reiterarle el fuerte compromiso que hemos tomado nosotros de que lo mejor y lo más importante que hay es tener la libertad de prensa, poder expresarse y escuchar a todas las voces. Y eso creo que ayuda a contribuir, a corregir errores porque a veces uno... Y a crecer no hay duda, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por este fuerte compromiso y, bueno, y viva Santa Rita, ¿no? Claro que sí. Que viva. Gracias, Darío. También, para continuar, Darío, con esta reseña del año 2016, en junio, el 2 de junio, que es el Día del Bomberos, se ha realizado un simulacro. Vos has estado presente en ese momento. Contanos lo que fue un simulacro de un accidente, ¿fue? ¿Verdad? Exactamente. Exactamente, Mille. Simulacro que trabajaron mucho la gente de Bomberos, que además le sirve a ellos para capacitarse, para saber cómo actuar, para ejercer la práctica ante, bueno, esta circunstancia de accidente que nadie quiere que pase, que suceda, en una ruta tan transitada como el 9, en la autopista, además. Estuvimos allí, en ese momento, con Virginia Sánchez, que tomó imágenes de lo que fue este simulacro y palabras también de los bomberos que lo realizaron. Así que vamos a recordar ese momento, dentro de la actividad bomberil, muy importante también. Felicitaciones a la gente de Bomberos por haber tenido un año excelente. Y después, bueno, vino el Día del Bomberos, el 2 de junio, por supuesto, que estuvieron festejando. Así que, imágenes de simulacro entonces, parte de lo que fueron los festejos también del Día del Bomberos. Que a su vez también, además de destacar que los bomberos es una institución que también está teniendo un crecimiento muy importante. Incluso, hacer un simulacro así también genera para la seguridad concientización también para las personas. Eso es sumamente importante saberlo y ver cómo la institución crece. Exacto. Y no solamente han hecho esto, sino que han trabajado en otros simulacros con las instituciones locales, de evacuaciones y demás. Por ejemplo, ha sido muy importante la tarea de bomberos, en prevención también en lo que respecta a reanimaciones y demás, con toda la gente de las escuelas. Me parece importantísimo. Así que, felicitaciones a la gente de Bomberos por el año 2016 que han tenido y seguramente este año programando ya muchas actividades más. Seguramente. Nunca, nunca dejan... O sea, siempre están constantemente haciendo cosas para crecer. Vamos entonces a lo que fueron las imágenes de lo que decíamos, el simulacro y, bueno, parte de lo que sucedió en el predio del ferrocarril en ese momento. Bueno, muy buenos días. Ante todo, el cuartel de bomberos ha organizado una práctica de rescate vehicular. En primera instancia, se hizo una selección de las víctimas según la prioridad de rescate y necesidad que tenía cada una de ellas para su traslado a un centro asistencial. Bueno, cabe aclarar que tuvimos un mes de práctica constante en el cual hubo cuatro personas a cargo de la práctica y, bueno, hoy se pudo llevar a cabo este simulacro con éxito gracias al esfuerzo de todos los compañeros de un trabajo en equipo y a mí me tocó estar a cargo de la parte de prevención de incendios ya que teníamos un principio de incendio con el Móvil 10 y, bueno, el trabajo en equipo lo es todo. Hoy lo podremos haber demostrado. Sí, buen día. Soy Gustavo Roldán, suboficial del cuartel. Me tocó estar a cargo de la unidad de rescate vehicular en el cual llevamos las herramientas para hacer las aperturas y voladuras de techos y demás herramientas. Lo que se trabajó era tratar de rescatar a las víctimas en el menor tiempo posible, tratando de no dañar tanto los vehículos ni proteger a las víctimas, como también así nosotros los bomberos. Todo esto demanda, como dijo Darío, un tiempo de práctica, un tiempo de pruebas, un tiempo que demanda tener una mayor seguridad, lo cual nos hace generar mayor experiencia para una salida real y de tomar determinaciones que en un estado con baja adrenalina no se logra, pero en estas prácticas abiertas hacia el público tratamos de hacer lo mejor posible que a la vez nos genera mayor compromiso ante la sociedad y lograr que nuestro trabajo sea más eficiente. Como no por ahí se debe hacer cuando lo hacemos en la institución que estamos más libres y más descargados de adrenalina. Todo esto demandó un trabajo de producir una llamada al cuartel, una concentración de personal que demanda todo un trabajo en equipo de varios meses y en los cuales nosotros tenemos que llevar el mayor protagonismo en el sentido de tener que saber qué uso de herramientas tenemos que hacer, qué utilización de medios que tenemos que hacer y a la vez si tenemos que hacer partícipes tanto como al servicio asistencial de ambulancia municipal como también del destacamento de policía con sus servidores públicos. Buenos días. En mi caso como presidente de la institución, resaltar, hoy es un día feriado, nublado, frío, pero eso no impide la capacitación en el cuartel. Como decían los chicos, vienen preparándose ya hace un tiempo con esta práctica, la quisieron hacer abierta para que la población vea todos los elementos y los medios y los recursos humanos con los que cuenta la institución. En nuestro caso, como comisión directiva, lo hablábamos recién, hacemos el esfuerzo para que todo el recurso humano sea el más capacitado. Resaltar un par de cosas para tener en cuenta la institución, hoy tiene dentro de ella el personal que tiene la responsabilidad de dirigir el área de comunicaciones de la provincia de Córdoba. ¿Qué significa esto? Hay un siniestro de magnitud en cualquier lugar de la provincia de Córdoba. Inmediatamente se convoca a este departamento, el cual está conformado y dirigido por miembros de la institución. Tenemos personal capacitándose y formando parte de un grupo de BREC, que significa busca y rescate en estructuras colapsadas. Tenemos personal capacitándose en materiales peligrosos. O sea, la institución apunta a capacitar al personal de un máximo nivel. Sumado a eso, que hemos adquirido recientemente un camión, hemos adquirido herramientas, herramientas de protección, siempre pensando en poder que el bombero esté seguro en el momento de trabajar y brindar un servicio a la población y a la gente de paso por la ruta. Y agradecer a la población que se hizo presente en esta práctica. Con respecto con lo que estuvimos dialogando y en base a lo que se aplicó en el siniestro de rescate vehicular, es importante hacer recomendación a todas las personas, ya sea de Tío Pugio, de la zona o de que esté de paso, siempre tenemos que tener la iniciativa en el llamado de dar la mayor cantidad de actos en el menor tiempo posible, siempre que sea claro y conciso. Identificando qué tipo de situación se nos dio, cómo se da, en qué lugar, más que todo, para que el cuerpo de bomberos voluntarios sea eficiente a la hora de la salida y sepa hacia dónde dirigirse, con qué medios poner a disposición para tratar de combatir, ya sea un siniestro o un incendio o un rescate de lo que sea. Lo importante es que Tío Pugio tiene la posibilidad de contar con una sociedad de bomberos voluntarios que tiene personal en guardia permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, y estamos saliendo entre los 3 minutos y medio y 4 de un móvil sale ya con gente disponible a cualquier siniestro. Así, siendo los fines de semana, a partir de los días viernes hasta el domingo las 20 horas, hay personal de guardia permanente, 4 personas en el cuartel, que estamos saliendo a los siniestros en un minuto y medio para ya tener la mayor rapidez en una respuesta ante una emergencia. Eso es para que la gente lo sepa y lo tenga en claro, que también el servicio de bomberos es gratuito y todo el esfuerzo que se pone para hacer el trabajo se hace con la mayor seriedad y queremos que el pueblo en sí tenga la responsabilidad de que utilice tanto lo llamado al número gratuito, que es el 100, o a las líneas fijas que tenemos del 4860-101, como así también el 4881-368, que lo hagan con la mayor responsabilidad y el respeto, porque podemos estar siendo molestados por alguna llamada cuando nos está necesitando alguna otra persona o alguna otra emergencia nos solicita. Todo para redondear, lo que se hizo en este simulacro es tratar de demostrar las capacidades físicas, humanas y técnicas y materiales que cuenta el cuartel para hacer todo este trabajo. Quizás que no se le dio la celeridad de la situación para que toda la gente con el cual estaba en el lugar presenciando el simulacro, pudiera entender de lo que hacíamos. Muchas gracias. Cabe aclarar que también están abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieran ser bomberos. Las inscripciones están hasta el día 28 del corriente mes y la edad es entre mayores de 18 hasta 35 años. Y un gran, o sea, pedir a toda la población que se acercó los merecidos agradecimientos y agradecer también a la comisión que siempre está tras nuestras capacitaciones y tratar de mejorar en lo que es equipamientos y la protección de cada uno de nosotros. Así que agradecer a la comisión y a toda la población que se acercó en un día feriado, frío y nublado. Bueno, aparte queremos aprovechar para hacerles una invitación a la cena aniversario de la institución que se realizará el 11 de junio en el Salón de los Jubilados. La tarjeta cuesta 180 pesos mayores, 150 menores, con un menú de una entrada de chorizo, morcilla, ensalada rusa, vaquillona de huesada y postre helado. La tarjeta es imbebida. Desde ya los estamos invitando a todos. Muchísimas gracias. ¿A quién dirigirse para el cuartel? Las entradas pueden adquirirlas a cualquiera de los bomberos o comisión directiva y si no, dirigirse a la institución, al cuartel, durante las guardias. En cualquier momento se le aprovisionará de tarjeta. Además, queremos agradecer a las personas que se prestaron de víctima, agradecerle porque no es fácil estar adentro de los vehículos y no hay gente preparada o que está en constante en esta actividad. Como podría ser un bombero que hace de víctima, le es más cómodo, pero no personas civiles comunes en esta tarea. Bueno, Darío, hemos llegado al final de esta edición de lo que es la primera reseña del año 2016, que hemos estado viendo, compartiendo recién las imágenes. Gracias a toda la gente, Mille, que nos ha permitido también ser el nexo de la información y trasladar y llevar a los hogares imágenes de distintos acontecimientos. Por allí pareció un poco duro al principio. Vamos a decirles, costar acostumbrar a la gente a salir en escena, salir en cámara. Gracias a todos los que han colaborado y se han permitido salir. No es nada de otro mundo, simplemente que nos han contado, nos han transmitido y han transmitido al resto de la comunidad esto, la información de Tío Pugio, cosas muy importantes, como veíamos recién en esta edición. Tenemos muchísimo más para contar más adelante, que nos queda porque recién va una primera parte. Una primera parte del año, la verdad que es muy largo, muy intenso, muchísimas actividades se han visto. Todo el tiempo, toda la semana siempre hay algo nuevo. Y bueno, más allá de la gente que por ahí no es sencillo salir en la tele, pero también eso permite poder demostrar lo que se está realizando. Exacto, gracias a la gente que también nos ha permitido, nos ha informado, che, tenemos tal cosa, tal otra, tal evento. Así que gracias a todos. Espero que nos sigan transmitiendo qué acontecimientos tenemos para que justamente estemos allí presentes cuando la información nos requiera. Exactamente, Darío. Bueno, les deseamos muy buena semana. Fin de semana que ya estamos cerca, próximo al fin de semana. Así que también te deseo a vos un muy buen fin de semana, que lo disfrutes. Gracias, Mili. Igualmente para vos, para toda tu familia. Para ustedes, a Vivos Televientes que están del otro lado, allí como vos en sus casas, en sus comercios, donde sea. Una buena semana, ¿eh? Gracias.